En julio, este verano, grabé un vídeo en el que contaba todas las novedades que había sobre el mundo de las oposiciones a bomberos y pedí feedback. ¿Y qué cojones ha pasado? ¡Fijaos! 207 likes, 3 dislikes... ¡Esto es la hostia, eh! Os habéis portado de puta madre, la verdad. Oye, ¿os ha molado el rollo? ¿Os ha gustado? Vamos a hacer un segundo capítulo, ¿no? Venga, vamos a ver agosto y septiembre. Por cierto, normalmente este vídeo lo vamos a hacer mes a mes, pero es que en agosto, bueno, pues tampoco había muchísimas novedades. Ya sabéis que en agosto la administración para un poquillo. Ojo, para, pero vamos a ver que hay un mogollón de cosas. Así que, bueno, simplemente es eso. Vamos a juntar agosto y septiembre y vamos a ver cada una de las convocatorias, especialmente las que preparamos, y luego noticias de todas las oposiciones de España. Primero, Comunidad de Madrid, ya tenemos resultados del primer ejercicio. Los resultados han sido brutales. Estamos hiper, 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 hiper contentos de todos los niños que se han preparado con nosotros. Y la verdad es que estamos un poco abrumados, ¿no? Y emocionados con todo lo que hemos recibido y todas las muestras de cariño y mensajes que nos habéis mandado. No tengo del todo claro si hablar de números abiertamente. Esto ya lo he comentado alguna vez. Al final los números ya sabéis que se pueden interpretar como nos dé la gana y tampoco digo ninguna sorpresa si digo que más de una que a mí me han mentido en sus números abiertamente. Entonces, no tengo una opinión consolidada con el tema de dar estadísticas. Yo lo que sí que voy a hacer va a ser compartiros el roadmap de, aquí lo tenéis, de Ninja, que, bueno, a ver, ahí está. En un grupo de Telegram compartieron y preguntaron, oye, ¿dónde has preparado los 150? Solamente para probados, ¿vale? Y somos la primera academia por bastante, bastante ventaja. Esta es una encuesta que ha salido en Telegram, ¿vale? No es obviamente nuestra, ni siquiera es un grupo de Telegram nuestro. Entonces, joder, pues estamos súper, súper contentos. Es nuestra primera convocatoria, así que no está nada mal. Por cierto, si no sabéis qué es esto del roadmap, te dejo aquí el enlace para que le eches un vistazo. Básicamente, pues comparto todas las novedades que tenemos en Formación Ninja, en el Mundo Ninja, en el que contamos, pues oye, cómo avanzamos en Momero Ninja, cómo avanzamos en Policía, cómo avanzamos en Formación, en Memoria, en todo lo que vayamos creando, ¿vale? Así que, échale un vistazo al enlace. Bueno, respecto a la combo, ojalá tengamos las físicas muy, muy pronto y vaya bastante más rápido que todo lo que hay en el teórico, ¿vale? Esto será una buena noticia, si suele así, tanto para los que obviamente están peleando esta convocatoria para la 150 como para la siguiente convocatoria, la 125, que está a la vuelta de la esquina. Ayuntamiento de Madrid, en agosto publicaron nuevas bases de una convocatoria de bombero especialista, ¿vale? No de bombero conductor. Y ojo, echadme un vistazo a las bases porque tiene bastantes cambios. De hecho, tiene pruebas nuevas como de memoria operativa, hay cambios en los oficios y hay cambios en el temario, ¿vale? De todos modos, respecto al Ayuntamiento de Madrid, hice un vídeo específico hablando de ello, ¿vale? Con todas las novedades que había, es verdad que quedan más vídeos por grabar, pero bueno, échale un vistazo a este porque si estás pensando opositar a la Junta, sin ninguna duda tienes que tener muy, 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 muy bien contemplado todos los cambios. Luego, más adelante, publicaron alguna rectificación de errores que tenían estas bases, ¿vale? El 15 de septiembre, esto se publicó en agosto de primeros y un mesecito más tarde se publicaron algunas cosillas respecto a las bases. Respecto a plazos, pues, bueno, siempre hay gente que dice que las oposiciones de la Junta, bueno, pues que esta oposición de la Junta va a ir muy, muy rápido, yo no lo sé, históricamente nunca ha sido así, históricamente prácticamente todas las oposiciones de la Junta siempre han sido muy lentas. ¿Cómo será esta vez? No lo sabemos, ¿vale? Estoy sincero. Entonces no me puedo mojar con plazos. Lo que sí que estamos haciendo en Bomberonillo es que en septiembre empezamos a prepararla y vamos bastante, bastante rápido. Estamos grabando ya entre 5 y 7 clases a la semana solamente al Ayuntamiento de Madrid. Y además ya sabéis que comparte temario con muchísimas oposiciones de España, así que, bueno, echadme un vistazo. Generalitat de Cataluña. El 7 de julio en la radio, Joan de Lor, director general de Prevención y Sinción y Incendios, decía que iban a sacar bases de la Generalitat de Cataluña en septiembre y, bueno, efectivamente, así ha sido. Concretamente se publicó el 13 de septiembre en el diario oficial de la Generalitat de Cataluña. Ojo porque trae bastantes, bastantes novedades, ¿ok? Entonces, Raúl de Bomberoninja hizo un análisis de las bases, te dejo por aquí el vídeo, échale un vistazo porque hay bastantes cambios. Cambios en los psicotécnicos, meten oficios, hay temas nuevos, así que, de nuevo, como el Ayuntamiento de Madrid hay que echar un vistazo a las bases, ¿vale? Y hay que estudiárselas en profundidad. Si Joan de Lor tiene razón, en septiembre tenemos bases y, en teoría, según él, en diciembre tendremos examen. Así que, estaremos pendientes. Consorcio Alicante. Han publicado ya la lista definitiva de admitidos y de excluidos y publican la fecha del primer ejercicio, que es el 4 de diciembre. Vale, está al final de la lista. Aquí está, debería estar por aquí. 4 de diciembre de 2021. ¿Vale? Así que, bueno, estamos pendientes. Respecto a Comunidad Valenciana y Bomberoninja vamos bastante, bastante avanzados, ¿vale? Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos cursos de Libaspella grabados y, además, respecto a Justo Consorcio de Alicante hay unas cuantas específicas, ¿vale? Hay unas cuantas cursos específicos. Por ejemplo, este de EPIS, este de EPIS, perdónme, procedimiento de normalización del vestuario, trabajos en altura, escaleras portátiles, en fin, que tenemos bastante curro ya avanzado. Bueno, AENA. En el anterior vídeo de Justo esta serie de Open News o de Noticias, ya comentábamos que en AENA parecía que iban a meter una prueba de inglés, en vez del requisito de inglés, que es como se habló en un primer momento. Efectivamente, en la última comisión paritaria, el 20 de septiembre, ya confirman y determinan, bueno, y concretan un poco más cómo va a ser la prueba de inglés y hacen referencia a un documento de fraseología aeronáutica al que ya le hicimos referencia hace bastante tiempo. Concretamente en un directo en Bomberoninja del 24 de febrero de este año. Hace casi un año, ¿vale? Ya hablaba de este documento, de hecho, lo compartimos por aquí abajo, aquí está, en 11 de marzo compartimos el documento y, bueno, ahí lo tienes. Yo ya mencionaba que, bueno, que era posible que fuera una prueba en vez de un requisito y, además, decíamos que de ser una prueba, pues probablemente la sacarían de señaleros, que al final son nuestros primos hermanos dentro de AENA. Y es que tienen justo esa prueba, así que, obviamente, luego hay que concretar un poco más, si va a ser un listening, si va a ser una prueba tipo test, lo iremos viendo, ¿vale? En futuras negociaciones. Pero que sepamos que tiene pinta de que van a pedir inglés. Por cierto, las bolsas de los aeropuertos están agotadísimas. Hay algún aeropuerto así grande que siguen teniendo bolsa, pero la gran mayoría de las bolsas locales están ya más que agotadas. Venga, más convocatorias. Por cierto, todo lo que estemos hablando en el vídeo, no lo he dicho al principio, pero todo lo que estamos hablando en el vídeo vas a tener los enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? Ahora voy a decir un montón de convocatorias del tirón que han salido tanto en agosto como en septiembre. Han salido un huevo. Las voy a decir del tirón, pero que sepas que de todas estas convocatorias, obviamente, tendrás tu enlace al BOE o al Boletín Provincial o al Boletín Autonómico, al que sea, al que corresponda, en el enlace de la descripción. 8 plazas en Ceuta, bolsa de trabajo, las 8 plazas en Ceuta lo publicaron el 19 de agosto, ¿vale? Bolsa de trabajo en Cantabria, que también lo publicaron en agosto de primeros. 3 plazas en el Ayuntamiento de Cuenca, del 20 de agosto. 8 plazas en Fongirola de Málaga, 3 de septiembre. Todo esto son publicaciones en el BOE, ¿vale? Apertura de instancias, salvo la bolsa de trabajo en Cantabria. 4 plazas en Oviedo, también en el BOE, 7 de septiembre. 8 plazas en el Ayuntamiento de Torralavega, en Cantabria, también del BOE, 13 de septiembre. El 13 de septiembre, pues, pasaron bastantes cosas. En Málaga, publicaron 7 plazas en la oferta de empleo público, ¿vale? También el 13 de septiembre. Así que, genial, tendremos más adelante más plazas por allí. 10 plazas en Diputación Provincial de Valladolid, también 13 de septiembre. Plan Infoca, ¿vale? 131 plazas para la Junta de Andalucía. 2 plazas en el Ayuntamiento de Andújar, en Jaén, 21 de septiembre. En Mallorca, ya han publicado fecha, ¿vale? Para el primer ejercicio, las 32 plazas. Será el 30 de octubre, ¿ok? Por cierto, por cierto, respecto a Mallorca, ¿vale? Te voy a dejar aquí un enlace a un artículo de la oposición de Mallorca que nos curramos en Bombero Ninja, que está de putísima madre, échale un vistazo. Del Consejo de Mallorca, ¿ok? No de palma. Bueno, que sepas que todo esto aparece en el Discord de Opoland. En Opoland somos ya casi 2100 personas y, bueno, te vas al apartado de bomberos, en el apartado de boletín. También, obviamente, se comparte todo esto, ¿vale? Lo digo por si te quieres apuntar. Que sepas que debajo te dejamos el enlace. Venga, novedades en Bombero Ninja. Este es el calendario de octubre, ¿vale? Yo no sé cómo cojones lo conseguimos. No sé cómo cojones conseguimos grabar tantísimas clases. Es salvaje. Tenemos 4 o 5 clases al día. Algún día 6. Me parece la hostia, la verdad. Tenemos un equipazo de profesores. Es que solo con estos profesores brutales conseguiríamos sacar todo esto. No, de verdad, estamos haciendo un gran trabajo. Así que, bueno, estoy bastante orgulloso y contento de todo lo que estamos sacando. Recuerdo que en julio, en el anterior vídeo, comentaba, bueno, enseñaba, ¿no? Pues cuál iba a ser el calendario de agosto. Y decía, guau, son muchísimas clases, tal. Dentro de nada sacaremos, vamos a pasar las 1000 clases. Joder, vamos muy rápido, tal. No sé cuál. Pues ya hemos pasado las 1200. En dos meses. Bueno, vamos a toda hostia. Por cierto, los de Temario Abierto. Echando un vistazo, porque son los azules. Tanto Ayuntamiento de Madrid como Temario Abierto. Y, bueno, le hemos apretado el turbo, ¿vale? A su posición. Respecto a la web nueva, nos hemos propuesto tenerla para diciembre. Y ya van saliendo cositas. De hecho, os voy a enseñar un par de capturas. Poquita cosa. Muy rápido, ¿vale? Muy rápido. Estad dependiente porque te voy a enseñar muy poquito. Web, web, web. Vale, vale. Ya está. Luego en el evento, ya los que sois ninjas y estáis en la suscripción anual, ya os enseñaré más cositas. Os lo enseñaré con mucho, mucho detalle. Ya lo veréis. Por cierto, empezamos en julio. Ya lo sabéis, en el anterior vídeo lo comenté. Llevamos, pues, dos meses y medio. Y llevamos unas 7.000 preguntas, ¿vale? Así que probablemente si conseguimos llegar a diciembre, en diciembre publicaremos la plataforma y tendremos unas 15.000, ¿vale? Ya os contaré más detalles sobre, oye, pues, por dónde hemos avanzado, qué oposiciones tienen más, qué temas menos. Bueno, cómo lo iremos avanzando, ¿vale? Que sepáis que esto va a ser un trabajo continuo, ¿vale? No vamos a empezar con 15.000 y ya está, a tumbarnos la bola. No, va a ser un trabajo continuo, siempre va a haber personas elaborando preguntas de test, así que la plataforma siempre va a ir creciendo, ¿vale? A lo mejor lanzamos ahora en diciembre con 15.000, pero lo mismo dentro del año tenemos 80.000, 90.000, 100.000 preguntas, ¿vale? Así que, bueno, será un trabajo constante. Ya os iré contando más cosillas. Vayamos a por las noticias bomberiles. En Navarra prometen una próxima OPE en noviembre, ¿vale? Y, bueno, importante reforzado para la plantilla de bomberos. Ojalá sea así. De nuevo, ¿vale? Como siempre, los enlaces los tenéis en la descripción. En Vigo recurren a bomberos interinos después de cerrar un par de veces un parque de bomberos, ¿vale? Luego veremos que además han entrado bomberos funcionarios, pero bueno, que sepamos que también han entrado interinos debido a la falta de personal. Se duplica la presencia de mujeres en las oposiciones de bomberos de Mallorca, del Consejo. Así que, buenísima noticia, ¿vale? Concretamente, bueno, siguen siendo muy pocas, son 4,13%, pero bueno, va creciendo poco a poco. Me parece correcto, me parece bien. 16 han sido mujeres, ¿vale? De las 387 personas o inscripciones que se han emitido definitivamente, 16 han sido mujeres. En Tenerife, aspirantes a bomberos opositores recurren a las calificaciones finales de la oposición, ¿vale? Por lo visto, en las bases te pones 50% de temario y 50% del resto de pruebas, ¿vale? Y a la hora de realizar las calificaciones finales han contado 25% cada una de las pruebas, lo cual obviamente, pues, modifica el orden de la lista, ¿vale? Si esto es correcto, si esto es así, pues, obviamente tendrán que modificarlo, ¿vale? Porque al final lo que pongan las bases son las reglas y eso se tiene que respetar sí o sí. En la Diputación de León han estrenado parques, pero les faltan bomberos, así que van a hacer una, bueno, una pequeña napa, ¿no? Una pequeña ñapa para, bueno, pues, incorporar personal hasta que cubran con oposiciones. En Navarra se está pidiendo juntar dos ofertas de empleo público, tanto la de 2021 como la de 2022, ojalá sea así, porque supondría un buen refuerzo, ¿vale? Para Navarra y una oportunidad muy buena para todos los opositores. Pues, ya sabéis que en Navarra, además, el temario de referencia es el CEIS, igual que en el Ayuntamiento de Madrid. Así que, súper bueno, ¿vale? Para todos los opositores en España, yo recomendaría tener un ojo aquí en Navarra, porque el panorama es bastante bueno en cuanto a oposiciones. Y en Ceuta están reclamando o proponiendo, más bien, la actualización del temario de oposiciones a bomberos, ¿vale? Por lo visto faltan, bueno, las bases están basadas, valga un poco la redundancia, en hace muchísimo, muchísimo tiempo, hace más de 10 años, y, bueno, pues, básicamente hay unos representantes políticos que están pidiendo que estas bases se actualicen, ¿vale? Básicamente. Ya sabéis que en el anterior vídeo, bueno, pues, terminábamos un poco el vídeo, pues, bastante arriba de motivación, contando o enseñando, ¿no? Personas que acababan de aprobar su posición a bomberos y que, bueno, pues, de alguna u otra manera lo compartían por redes sociales o por noticias y demás. Esta vez no va a ser diferente. Entonces, os traigo la historia de Manuel, que acaba de aprobar en Burgos, después de, juraría que eran 13, 17 años. 17 años, madre mía, 17 años opositando, llegaba de pillar de bombero. La hostia. Si no os habéis leído este artículo, de verdad, os lo voy a dejar abajo en la descripción. Echadle un vistazo porque es brutal. O sea, si algún día estáis un poquito bajos de ánimos, fijaos en Manuel, fijaos en la historia de Manuel porque es increíble. Por cierto, desde aquí, llamamiento. Esto es un poco improvisado. Si alguien conoce a Manuel, pasadme su contacto, a ver si podemos hacer alguna entrevista o algo. Que, joder, yo creo que podría estar bastante, bastante chulo porque tiene una historia brutal. Ya os digo, echadle un vistazo al artículo. Como he comentado antes, en Vigo estaban cerrando el parque. Vamos, han cerrado el parque un par de veces por falta de personal. Y por eso estaban tirando interinos, ¿vale? Se han incorporado 15 personas. Pero también se han sumado otras 16, ¿vale? Estos 16 son funcionarios de carrera. Nosotros son funcionarios interinos. Entonces, bueno, 31 personas nuevas trabajando en el servicio de bomberos de Vigo. Así que, buenas noticias. Y en Teruel se incorporan 21 nuevos bomberos que vienen de Bolsa de Trabajo, juraría. Eso es, de Bolsa de Trabajo. ¿Vale? Y la diputación de Teruel que acaban de terminar la formación. Que, lo cual, bueno, es una buena noticia. Así que, cojonudo. Todo lo que sea que se incorpore en bomberos a mí me parece de puta madre. Así que, muy, muy bien por parte de todo el mundo. Y enhorabuena a los que habéis estado aquí en la bolsa, a los que estáis en la formación y a los que se incorporáis en vuestros servicios de nuevo ingreso. Y por último, no puedo cerrar este vídeo sin recordar una noticia trágica que hemos sufrido en la familia bomberil durante este último mes. El pasado 9 de septiembre fallecía un bombero en las labores de extinción del incendio forestal de Sierra Bermeja, en Málaga. Desde aquí quiero dar el pésame por parte de todo bombero ninja, tanto a la familia como a sus compañeros de trabajo. Estamos opositando al trabajo más bonito del mundo. Pero no olvidemos que también es uno de los más peligrosos. Y esta noticia, junto a otras, como la del compañero que falleció en la Generalitat de Cataluña en junio, nos recuerda que cada día debemos seguir trabajando para mejorar nuestros servicios, nuestros procedimientos y nuestros procesos selectivos. Un fuerte abrazo a todos, cuidaos mucho y nos vemos en octubre.